Tiene más música con el estilo encantador de La Única Tropical de Sechura ¿Por qué jugaste conmigo? Yo que dejé todo por ti Qué bien me advirtieron mis amigos Jamás entenderás todo tu querer Me envolviste con promesas, baño mucho Tu belleza, qué idiota, qué agreerte Qué ilusión creí tenerte Me embriagaste con tus besos Me hice antito de tu cuerpo Te hice parte de mi vida Te creí tan solo mía Fuera, fuera traicionera Vente de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vente lejos de mi vida Fuera, fuera traicionera Vente de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vente lejos de mi vida traicionera Traicionera Y esto es por tus engaños Y por tus mentiras Y por esa traición Yo ya no te quiero más Me envolviste con promesas, baño mucho Tu belleza, qué idiota, qué agreerte Qué ilusión creí tenerte Me embriagaste con tus besos Me hice antito de tu cuerpo Te hice parte de mi vida Te creí tan solo mía Fuera, fuera traicionera Vente de mi vida fuera Fuera, fuera traicionera Vente de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vente lejos de mi vida Fuera, fuera traicionera Vente de mi vida fuera Fuera, fuera traicionera Vente de mi vida fuera Ya no quiero más mentiras Vente lejos de mi vida Fuera traicionera Vente lejos de mi vida Fuera traicionera Oh, no, 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 traicionera No, no, no No, no, no